Hola, yo me llamo Rosa y junto con mi familia, mi marido y mi hijo llevamos 7 meses en Home Change, casi a punto de cumplir el año. Hemos hecho dos intercambios no recíprocos y estamos perdiendo el cuarto y la verdad es que solo nos queda hablar cosas estupendas de Home Change. Hemos superado ciertas barreras, el hecho de pensar que alguien desconocido viene en tu casa, cómo te lo organizas o ir a casa de otra persona, no solo pagándole un precio sino en su casa con sus cosas, con su ropa. Ha sido una experiencia brutal y muy diferente en un sentido que en otro, pero las dos brutales y a mí solo me queda decir que, bueno, lo decíamos con mi marido y fue lo mismo que nos dijo la persona que nos invitó a la plataforma que ojalá lo hubiéramos descubierto antes.